El fallo estaba pautado para ser leído a las 9 de la mañana, pero no fue hasta las 3 de la tarde, cuando la secretaria del tribunal inició la lectura de la sentencia, en la cual el juez explica las motivaciones para negar la libertad a la imputada. El hecho de que el condenado cumpla con la mitad de la sanción y se haya portado bien en prisión, no significa esto, en modo alguno, que el juez tenga que de manera inesperada conceder de la libertad condicional. Según la decisión del juez, la interna Sobeida Félix deberá continuar cumpliendo condena en las mismas condiciones que hasta el momento lo ha hecho. Tercero, ordenar que la interna Sobeida Félix Morel permanezca guardando prisión en las mismas condiciones que se encontraba al momento de interponer la presencia de su legisla de libertad condicional y en el mismo centro penitencial, es decir, en el centro de corrección y realización de la ley. La imputada dijo no sorprenderle la decisión del tribunal al señalar que la misma ya había sido divulgada a través de un medio de comunicación escrito. La decisión del juez salió en un periódico digital esta mañana, o sea, dijo. En tanto, su abogado dijo de inmediato que recurrirá en apelación el fallo dictado en contra de su defendida. Anoche, ya en horas de la noche, la decisión, un medio de comunicación ya la tenía y ya se sabía cuál era la decisión antes de esta audiencia. Pasado mañana, a primera hora, estamos depositando recursos de apelación que ya lo tenemos montado de anoche desde que leímos la información de que hoy se iba a negar. Como ha sido habitual, Sobeida Félix fue conducida al Palacio de Justicia de San Cristóbal y posteriormente sacada de la sala de audiencias bajo un aparataje de efectivos policiales. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez.